Tengo que salir de esa mesa Dos equipos Alguien en el techo Ah no, bajan Si, aquí Tengo uno más abajo Esto me vale tu putz Está arriba Qué cachetito Aquí están arriba y abajo Me viene la sonora Abajo había gente Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Atrás Ahí te cachetito Aquí está 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 Están abajo Yo caí a un lado del coche, no sé si es así ¿Cómo puto en celote con carra ahí? F***ing weird, no sé si van a pasar el pinky ¿Qué? Hay uno que me caí Estaba atirando el pinky Need help? 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 ¡Ana, le doy! ¡Ana, le doy! ¿Están del otro lado del techo? Sí, sí. Voy a atrás mismo acá ¿Qué problema? Ahí venían caiendo todos, tú también. ¿Aca no? No los miro, tú. No los miro, ven. ¿Están, Mare? ¿Se tiraron? No los miro, ven. No los miro. ¿Están? 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 Tocados como se ha tirado? Tocados como se ha tirado. Bien. No los miro. Mare. No los miro. Bueno. Voy cayendo atrás Cayéndolo, cayéndolo, cayéndolo Voy a ir con Mariana Mariana, espera Ah, estaba ahí enfrente Para asegurar a los que estaban down para que salgan el cuchillo Estaban abajo, ¿cómo es el cuchillo que me pego con la chota? Ya ¿Qué pasa? Ah Pero que si ahí se están va a arreglarles un techo Regalo en 4 mil Va a arreglar eso, entonces hay que agarrar el techo Ay, ya no Ya Estoy esperando Dale, cuidado Ahí no, ahí aguantamos de nuevo Sí Sí Tengo que bajar por mis cosas muchachos No, 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 no. No, 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 no Ya han salido Ya no salí Vale, que arregla Pasaron para acá Vamos hasta la de la zona, a ver si está lejos, si solo quedan tres equipos no mucho Uno es a la de la Pero ya no es de mucho Ya voy Ya me viene hasta el otro lado del techo Adentro, prisa Ahí está abajo Ahí está abajo Que lo acabo Quedó que gradiste Ahí está mi presa, amigo Qué asadera, gran Un simplement Qué bebe Ya no lo veo ¿Dónde está? Está cayendo aquí enfrente a nosotros Vamos a ir arriba En el techo ya Están viendo Está en el waterton Uy, me va a tocar Ahí sigue arriba No, no, no Otra se regresó al gas Ahí está arriba Tiro para la izquierda Ahí lo mira Nuestro horario está muerto No, no, no Pero ya se fue a morir ¿Alguien tiene littles? Ya no tiene littles Tienen... Tres, dos Por ejemplo Ya me había bajado Ya te bajaste, yo lo recibo No, no, no No, no, no No Ante lado Sí, bueno Sí, bueno